Toma mi mano, no mires hacia atrás Mira mis ojos, verás que la verdad es para ti Para ti, solo para ti, otra vez El tiempo es frágil, para nosotros dos El silencio es fácil, cuando me abrazas sin más razón Que escucha mi corazón Si tus miedos y mi soledad Encontrados en algún lugar Pudieran hablar de amor Y vuelves, vuelves a darme Caricias de cristal Y cuidándome entre nubes del sol Te vuelvo a esperar Toma mi mano, no mires hacia atrás Mira mis ojos, verás que la verdad es para ti Para ti, solo para ti Otra vez, puedo pensarte Y volver a crear Y volver a creer, puedes crearme El mundo que soñe y sea así Será así, será así, esta vez Si tus miedos y mi soledad Si tus miedos y mi soledad Encontrados en algún lugar Pudieran hablar, podrán hablar de amor Que te vuelvo a esperar Que te vuelvo a esperar Que te vuelvo a esperar ¡Gracias! ¡Gracias!